¿Es indispensable tener la libreta militar para postularse a un empleo? En Colombia no es un requisito indispensable a la hora de postularse a una vacante de un empleo público o privado. Pero esta nueva condición trae consigo una restricción. Y es que en el momento mismo del contrato debe haber un compromiso por parte del trabajador para definir su situación militar. Con la ley Projoven se estipula que la libreta militar no es un registro necesario para acceder a un empleo. Pero sí es importante que en un plazo no superior a 18 meses se defina el estado de la misma. Lo que se busca con esta ley es promover el empleo y brindar a los jóvenes la consecución de recursos económicos que le permitan definir su estatus ante las fuerzas militares. Además, corresponde a los ciudadanos tramitar ante las autoridades de reclutamiento una certificación provisional en línea que acredite que está gestionando la definición de la situación militar. Es por esto que, aunque no sea un requisito indispensable, es importante continuar con los trámites de expedición, dado que la sanción económica de las personas en calidad de remisos continúa avanzando. Además, según contempla la ley, el contrato se puede dar por terminado con justa causa. Si en un plazo superior a lo establecido no se ha definido la situación militar, esto conforme al artículo 21. Igualmente, en el artículo 19 de la ley 1780 de 2016, habla sobre las pautas para el empleo juvenil, según el cual los colombianos declarados aptos para prestar el servicio militar podrán ser incorporados a partir de la mayoría de edad y hasta faltando un día para cumplir los 24 años de edad. Por su parte, el artículo 20 dispone que la situación militar se deberá acreditar para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado y celebrar contratos de prestación de servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho público. En promoción de la vinculación laboral, el parágrafo 1 de esta última norma permitió que las personas declaradas no aptas, exentas o que hubiesen superado la edad máxima de incorporación a filas con una vinculación laboral vigente y sin definición de su situación militar pudieran normalizar su situación en un plazo de 18 meses. Salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos qué harían si tuvieran que emplear a un joven que no tiene definida su situación militar. ¿Lo emplearían ustedes? ¿Qué harían? En mi opinión personal, no lo contrataría porque sería incumplir ante las normas y el reglamento del Ministerio de Trabajo. Y no consideraría pagar una multa por contratar a una persona que no cumple los requisitos. Bueno, yo le daría trabajo a la persona porque es que yo viéndolo bien, yo tengo libreta militar, claro que de segunda, y la saqué en 1972 y a mí no me ha servido para nada la libreta militar, para nada, no me la han exigido de ninguna parte. Pues yo creo que todos tenemos derecho a una oportunidad, pues no te defino una libreta o un estudio para poder hacer algo. Yo creo que está en la capacidad de cada uno de poder avanzar y poder trabajar, todos tenemos derecho a trabajar. Sí, yo sí lo emplearía porque es que hoy en día estamos viviendo una situación muy grave del país que todo mundo lo sabe. Sería capaz de asumir la multa que el gobierno exige para darle el empleito para que no vaya por malos caminos por ahí. Sí lo emplearía, porque ya la libreta no se necesita para eso, pues no debe haber multa porque ya no es requisito tener la libreta para trabajar. Lo que acabamos de escuchar son opiniones personales desde su sentir, pero escuchemos que tiene por decirnos el experto invitado para este caso. ¿Se puede emplear a un joven que no tenga su libreta militar? Frente a la consulta o inquietud de si es obligatorio presentar la libreta militar para emplearse, la respuesta es no es obligatorio. El fundamento jurídico para esta respuesta es el artículo 42 de la ley 1861 del 2017, también complementada con el artículo 20 de la ley 1780 del 2016. De tal suerte que no es obligatorio la presentación de la libreta militar, ya sea para un empleo público o un empleo privado. Sin embargo, hay que diferenciar o tener en cuenta el tema de definir la situación militar o demostrarle al empleador la definición de la situación militar. El artículo 41 de la ley 48 de 1993 estableció que son infractores las entidades públicas, mixtas, privadas, particulares, centros o institutos docentes de enseñanza superior o técnica que vinculen o reciban personas sin haber definido su situación militar. Los infractores serán sancionados con multa de cinco salarios mínimos mensuales vigentes por cada ciudadano vinculado ilegalmente. Aunque ya no es obligatorio presentar la libreta militar para conseguir trabajo, después de lo expuesto queda clara la responsabilidad que tiene el empleador de conocer la situación militar de aquel que quiere emplear. Y que si bien no se necesita presentar la libreta militar para emplearse, siguen vigentes y corriendo los costos asociados a la cuota de compensación militar, así como las sanciones por infracción a la ley 48 de 1993, por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización.